cómo prevenir el cáncer de riñón la sociedad americana contra el cáncer estima que para el año 2020 en los estados unidos se diagnosticarán alrededor de 73 mil 750 casos nuevos de cáncer de riñón 45 mil 520 en hombres y 28 mil 230 en mujeres aproximadamente 14 mil 830 personas 9 mil 860 hombres y 4 mil 970 mujeres morirán debido a esta enfermedad tomar medidas para mejorar su salud puede ayudar a reducir el riesgo de tener cáncer de riñón recomendaciones no fume si fuma deje de hacerlo existen muchas opciones para abandonar este hábito incluidos programas de apoyo medicamentos y productos de reemplazo de la nicotina mantenga un peso saludable trabaje en pos de mantener un peso saludable si tiene sobrepeso o es obeso disminuya la cantidad de calorías que consume por día e intente estar físicamente activo la mayoría de los días de la semana consulte con su especialista algunas estrategias saludables que le ayuden a bajar de peso controle la presión arterial alta si tiene la presión arterial alta puede hablar acerca de las opciones para reducir los valores las medidas relacionadas con el estilo de vida como hacer ejercicio bajar de peso y realizar cambios en la dieta pueden ayudar es posible que algunas personas tengan que recurrir a los medicamentos para reducir la presión arterial y y y y y y y y